¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy tan de repente Y das sentido toda mi vida como tú crees No me sabía, no me conocía Yo vi tú me buscí, señorita Pero también no me conocía Yo vi tú me buscí, señorita No desvíes la mirada Quédate ser cada mí Mujhko báhomé tu ngheiro Samjina, señorita Chahatke toplegui nil pahe Dunia me en mi cam hay kya No tolfoto a ojota Ulejamo jota Vamue he kya, señorita Suno, suno, señorita Que te he kya Que más podré interpretar El sentido de las palabras que me dedica Pero el calor de tu mirar Masa sinti comulama veja, señorita Nigaohoné, nigaohoné, nigaohoncé Señorita Chahatke toplegui nil pahe Dunia me en mi cam hay kya Dofoto a ojota Khojai Pura hum hota hum hay kya Señorita Suno, suno, señorita